Bueno, hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños, son dos lamentables daños. Uno, el más doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas. Nosotros buscamos que no aumente el consumo, por eso también tratamos estos asuntos, así, abiertamente. Morena, la esperanza de México.